El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa en busca del apoyo de los diputados para solicitar la reorientación de los fondos del presupuesto de seguridad. La idea es inyectarle más recursos a la policía debido a la ola de violencia que ha aumentado en los últimos días. De los mismos recursos que tiene asignados el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, hacer algunos ajustes para que le podamos dar en lo inmediato un apoyo adicional a la Policía Nacional Civil para que se fortalezca y adquiera más materiales e insumos necesarios para contar con todo lo que se requiere. El diputado de Gana, Guillermo Gallegos, se mostró a favor de apoyar la propuesta que presentará formalmente el titular de seguridad en los próximos días, pero también dijo que propondrá aprobar una amnistía para los policías que enfrentan procesos judiciales por haber asesinado a pandilleros en situaciones de defensa propia. Hay agentes que son muy entregados a esta causa y lo que ellos más lamentan es que cuando les toca defenderse tengan que ir detenidos. Y hay diferentes policías siendo procesados a nivel nacional por haber dado muerte a pandilleros en una legítima defensa. Yo quiero valorar, proponer una amnistía para todos estos policías que están siendo procesados y que se les permita estar en libertad y dejarlos en libertad. Por su parte, ARENA, no ve lógico pedir más dinero para tareas de seguridad. Más bien, el diputado Mauricio Ernesto Vargas criticó la forma en que el gobierno enfrenta la situación de violencia que azota al país. La situación es devastadora y es desalentadora. Hemos llegado a tener 27 homicidios en un solo día. Todo esto nos demuestra que la estrategia en términos generales ha fracasado. El ministro de Justicia aseguró que presentarán en las próximas horas el proyecto de reorientación de fondos para la PNC, buscando que se apruebe en la plenaria de esta misma semana. Ramírez Randaverde no dijo cuál es el monto solicitado para proporcionarle más recursos a la corporación policial. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.